¡Escuela Colombia! Educación de calidad que se ve. Hoy en Escuela Colombia vamos a hablar de la importancia de que nuestros niños y jóvenes desarrollen competencias básicas. A través de nuestras historias podremos aclarar por qué ya no se enseña a partir de la memorización, sino que el maestro guía un proceso para que el estudiante construya saberes relacionados con su contexto y pueda comprender, interactuar y transformar el mundo en el que vive. Es un esfuerzo del Ministerio de Educación para que en las escuelas y colegios enfoquen los procesos de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de competencias que les den a los estudiantes las herramientas adecuadas para enfrentar los retos que plantea un mundo que evoluciona aceleradamente. Bienvenidos a Escuela Colombia. Educación de calidad que se ve. Mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes es una de las metas prioritarias del Ministerio de Educación. El reto es enorme, pero ya se han puesto en marcha varias estrategias para lograrlo. Una de ellas es dejar sembrada una colección semilla en cada una de las instituciones educativas públicas del país. La colección hace parte del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento y ha incentivado la creación de interesantes proyectos y motivado el gusto por leer y escribir. Escuela Colombia descubrió uno de estos proyectos. Se llama Las letras salen a recreo y ha logrado lo que en algún momento parecía imposible, que en su tiempo de descanso los niños vayan a la biblioteca escolar a encontrarse con las letras. Viajemos juntos a Medellín para conocer esta inspiradora experiencia. La idea del club de lectura y escritura, las letras salen a recreo, surgió de la problemática que observé en los descansos, con las agresiones que los niños tenían entre ellos, los juegos bruscos. Entonces yo dije, no, pues voy a pensar una forma de que los niños se motiven de tener un recreo diferente. Entonces se propuso la idea y tuvo muy buena acogida. Se está realizando este club de lectura en el descanso. Buenos días, mi nombre es Gisley Palacio y estoy con mi compañero Ronald. En el día de hoy los vinimos a invitar al club de lectura todos los martes. El club se llama Las letras salen al recreo, para todos los que se quieran anotar, es en horas del descanso. Y los mismos niños ya motivados en el salón, en quinto, motivaron a los otros niños, fueron a hacer las matrículas y las inscripciones. Yo pensé que se iban a motivar por ahí 20 o 30 niños de toda la jornada de la tarde. Y resulta que todos los niños, desde preescolar a quinto, se quisieron inscribir. Pero no unos cuantos niños, sino todo el grupo. Los niños son ávidos por leer los libros de la colección Semilla. Al leer están fomentando una forma de compartirle a los otros niños, porque ellos son los que dirigen como el club de los más pequeños. Entonces ellos le leen, entonces ahí está también, y les comparten leer, el hablar. Los otros se fomenta la escucha, porque todos están muy atentos, escuchando lo que el compañerito dice. Hablar, leer, escribir y escuchar. Y también se promueven talleres de redacción. En el club de lectura leemos, escribimos como nos pareció, dibujamos y lo pintamos. Desarrollo más mi inteligencia, pues, conozco palabras que nunca había escuchado. Miro imágenes bonitas. Estoy con mis amiguitos. O traigo, hay veces, a los niños de preescolar o una amiguita mía. Y ellos se sienten felices, que porque, que porque ellos nunca habían venido a la biblioteca. La importancia de empoderar a los niños en este club de lectura y escritura es muy grande, porque se está fomentando en ellos un liderazgo. De que estos niños fueron los que fueron y motivaron a los otros niños, fue grande. Para ellos es muy importante, porque crecen en autoestima, crecen en comunicación verbal. Me gusta el club de lectura, porque aprendemos más de lo que sabemos. Le enseñamos a los niños a aprender cosas nuevas y a expresar todo lo que ellos tienen en un relato. En el club de lectura dibujamos con pintura, leemos los cuentos y después de que los leemos, hacemos un relato escrito y un dibujo de lo que vimos y oímos sobre el cuento y la pasamos bien. Este club le está permitiendo y le ha permitido a muchos niños que no sabían leer y escribir, hacer su progreso. Entonces, es una estrategia muy incluyente. Pues yo me siento muy satisfecha con muchos niños que se han superado y que siguen motivados ahí. Yo pienso que esto viene siendo como la salvación y un eslabón para ir saliendo adelante en todo ese proceso de aprendizaje. Considero que la lectura y la escritura es un trabajo como de mucha paciencia, que debe estar precedido por el amor, por la ternura del maestro para llevar al niño a estos procesos de la mano del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!